Caperucita roja. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea en las afueras del bosque, vivía una niña y su madre. Todo el mundo le llamaba la caperucita roja porque llevaba una capa roja luminosa que su abuelita le había cosido. Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela porque estaba enferma en cama, y le dijo, Ve por el bosque, pero no hables con desconocidos. Mientras, la caperucita roja se puso en camino, saltando felizmente por el bosque, disfrutando del sol brillante, el cielo azul y el cantar de los pájaros. De repente, vio un lobo enorme delante de ella. ¿A dónde vas, niña? preguntó el lobo con su voz ronca. A casa de mi abuelita, le dijo caperucita. ¿Por qué no le llevas a tu abuelita unas flores? Seguro que le encantaría, dijo el lobo. ¡Qué buena idea! contestó caperucita y le dio las gracias al lobo. Mientras que la caperucita paró para recoger unas flores, el lobo se fue a casa de la abuelita con mucha, mucha hambre. Al llegar a casa, el lobo asustó a la pobre abuelita y la encerró en un cuarto oscuro. El lobo se puso el gorro rosa de la abuelita, se metió en la cama y se escondió debajo de las sábanas en espera a que la caperucita roja llegase. La caperucita roja llegó enseguida y tocó a la puerta. Soy yo, abuelita. Dijo. Entra, mi cielo. Contestó el lobo con una voz chillona. Estoy en la habitación. Hola, abuelita. Dijo la caperucita roja alegremente. La niña se acercó a la cama, miró con atención y dijo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Siguió diciendo el lobo. ¿Y qué dientes más grandes tienes? Son para... ¡Comerte mejor! Y dicho esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita. La caperucita roja se dio la vuelta y escapó de la pequeña casa gritando. ¡Socorro, socorro! Un leñador que estaba de paso oyó los gritos de la pequeña caperucita roja, quien le había contado sobre el lobo malvado. Cuando el leñador entró en la casita con su hacha, el lobo quedó tan asustado que se escapó y jamás lo volvieron a ver. Después de liberar a la abuelita, la caperucita roja explicó todo lo que había pasado. A eso, su abuelita le dio un beso y dijo con sabiduría. Acuérdate siempre, pequeña caperucita roja. Jamás debes hablar con desconocidos. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!